¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Hoy no voy a saludar a Patricia. No la voy a... No, no he venido. Hoy tiene un problema. No, no contamos con los apreciados. Joana, noche de concurso. ¿Dónde estamos? Es así, noche de concurso. Ya estamos por la segunda etapa de la parte competitiva. Vendría a ser la tercera vez que los participantes se van a presentar acá en el piso. Son tres los que van a participar esta noche. Dos seguirán en la siguiente instancia y uno quedará eliminado. Bueno, me gustaría ver de fondo de pantalla, como todas las noches, el fondo que utilizamos en el concurso, que no es este. Ahora sí. Ustedes saben lo que es este fondo, ¿no? Bueno, Juanca, ¿quiénes nos acompañan hoy como jurado? Tenemos el regreso de Rodolfo Ferrer, después de algunas fechas a vuelta estar como jurado, docente. Realmente un libro abierto en todo lo que tiene que ver con los temas de folclore. También está José Domingo Petracchini, director del Coro Vocacional de la Universidad Nacional de San Juan. Los dos se pelean para ver quién es el que lleva más jornadas como jurado. También está con nosotros Daniel Manrique. Daniel es editor de todo lo que tiene que ver con las publicaciones de Nueva Taller. Y Alejandro Segovia, músico, veterinario. Como todo argentino, mil oficios para poder completar el llegar al fin de mes. Yo le agregaría uno. Es sin duda el sanjuanino más taquillero, porque llena los teatros, y no una vez, varias veces. Y ahora ha venido precisamente para contarnos, que ya vamos a charlar con él, lo que dice que es la última función. Vamos a ver. Como los chanchaleros. Última función de esta obra. Como los chanchaleros, dice. Sí. Yo no sé si esto se está grabando, y queda grabada todas estas obras, porque si se está grabando, pueden ser después excelentes programas de televisión, ¿no? Podría ser. Vamos a ver. Vamos a costar muchos euros traerlo hoy a Segovia, pero bueno, ya veremos. Primer concursante de esta noche. Bueno, la primer participante de esta noche, su nombre es Ana Guadalupe Salas, tiene 19 años, y es del Departamento de Capital. Canta y toca la guitarra desde que tiene 7 años, aprendió con su abuelo y también con la guitarrista Yamila Sánchez, y ahora es profesora de guitarra. La acompañan Jorge Redondo, Adriana Marfil y David Capdevila. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy feliz de seguir en este concurso. Bueno, contame, Guadalupe, ¿la idea es seguir con esta banda, lanzarte más a solista? ¿Cuál es la idea que tienen? Es seguir con esta banda y ver qué pasa después. Bueno, la canción que va a interpretar esta noche se llama Alfonsina y el mar. Es una samba compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna, publicada por primera vez en el disco de Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, en el año 1969. Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola. Te vas al fondo oscuro del mar. Te vas al fonsina con tu soledad. Que en poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal. Te requiebre el alma y la vas llevando. Y te vas hacia allá como en sueños. Dormida al fonsina vestida de mar. En sueños. Entonces, muchas gracias. Alguien del jurado quiere observar algo? Voy a hacer un comentario. Primero, me han gustado muchísimo los músicos que la han acompañado. Sobre todo en la parte de percusión, creó un clima muy particular para este tipo de samba que es ya una samba famosa dentro del repertorio folclórico. Su voz también me ha gustado mucho, así que habrá que esperar los otros dos participantes porque me parece que va a ser difícil esta noche. Muy bien, muchas gracias. Ahí estaba viendo 22 años junto a vos, 22 años de la ventana y 22 años del concurso y 22 años de Petra, Quini y Ferrer acompañándonos, lo que es un gran aporte para este tipo de concurso. Juanca. Comunicado oficial de Presidencia de la Nación, oficina del presidente Javier Milley, comunica que va a vetar la ley. Ellos la tildan como la ley responsable de los diputados y senadores porque afecta lo que considera el gobierno algo fundamental, que es el equilibrio fiscal a fin de año. También habla de populismo demagógico y dice que se ha sincerado la dirigencia nacional. El gobierno fiscal principalmente nombra a Martín Dutó, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, Cristina Kirchner y Sergio Massa, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obtener el plan económico del presidente y que esta convergencia deje manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista. Bueno, hay que ver si va a tener el Congreso los dos tercios para ratificar ya la decisión de la mayoría de los legisladores. O un tercio para apoyar el veto. Bueno, don Segovia, cuéntenos un poco de este espectáculo. ¿Y es cierto que es la última función de este espectáculo? Sí, el último show. ¿Y siempre se llena? Estamos preparando otras cositas para más adelante, así que vamos a hacer la cuarta y última función de Tiempos Modernos, este domingo 6 de octubre. A las 20.30 horas, un hermoso horario para ir un domingo, no hay nada que hacer un domingo, River creo que gana más temprano. Ya después pasamos a la... No está la ventana. No está la ventana, aparte 20.30 en el teatro, 8 y media, a las 10 y media estás comiéndote una pachata por ahí y cerras un plan perfecto. Bueno, vamos a suponer que yo no sé nada, contame qué es lo que es Tiempos Modernos. Bueno, Tiempos Modernos habla un poquito de nosotros, la generación X, viviendo en estos tiempos digitales y modernos. Somos totalmente analógicos, nos hemos criado sin celular, sin televisión, teníamos solamente un aparato de televisión con un solo canal y dos perillas para el horizontal y el vertical. Y bueno, como nos hemos criado, recordamos un poquito nuestros tiempos, somos sobrevivientes de muchas cosas, ¿no? Hemos pasado nuestra infancia y juventudes con temas muy... Somos sobrevivientes de los tapones, de la inconsciencia vial de la época, nadie andaba con cinturón de seguridad. Íbamos 28 en un auto hasta Mar del Plata sin ningún problema y los padres fumaban con los vidrios cerrados. Un montón de cosas que hemos pasado, las recordamos con humor y bueno, vemos cómo también nos adaptamos a estos tiempos. Y yo siempre digo que al público cuando empiezo el espectáculo, que si entienden más del 60% de lo que yo hablo, están en el lugar correcto, pero son grupos de riesgo. Son grupos de riesgo. Y si no entienden la mitad de lo que hablo, no se caliente que van a vivir 20 años más que nosotros, tranquilamente. Exactamente. ¿Es cierto que aparece un Segovia bailarín también? Aparece un Segovia bailarín. Es una de las gracias que Dios me dio que la gente no la conocía. Así que bueno, tiro unos pasos prohibidos ahí y en un momento me tiro al piso y ahí se produce un apagón para levantarme después porque al piso se tira cualquiera. Levantarse ya es otro tema, ¿no? Así que los espero a todos. Entradas en venta por entrada web y si no en boletería del teatro porque hay mucha generación X que no sabe manejar el tema de las plataformas. Así que se va al teatro. En efectivo, ahí sí va. Tienen que llevar efectivo de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. ¿Sabés que no es cierto que esa generación de viejos? Yo veo, la vez que fui, había muchísima gente joven. Muy joven. Y ahí se produce un efecto que va a mucha gente de nuestra edad. Yo digo que mi público son todos Enrique, Marcelo, Carlos, no, no. Si yo digo Delfina no levanta la mano nadie, ni Santino, ni Mateo, esos nombres modernos, ¿no? Se huelen Enrique, Sandra, Adriana, ahí en el público. Y mucha de esa gente lleva a sus hijos porque los chicos también se divierten viendo el mundo que han vivido sus padres, ¿no? Que parece que fuera de la edad media, pero es del año 90 y pico, que fue cuando vino la explosión de internet y toda la cuestión digital, ¿no? Es muy próximo, pero parece que ha pasado realmente varias eras entre medio. Lo bueno es que lo hagas y lo digas porque a nosotros no nos creen. No nos creen que no teníamos televisión. Exactamente, exactamente. Y vos me contabas que para tomar Coca-Cola había que irse a Mendoza, Juan Caro, no me olvido de eso. Una época que fue así. Porque no estaba acreditada acá la fórmula. Claro. Y para ver televisión también íbamos a Mendoza. Sí, sí. Y una época que se hacía todo en la casa. De los primeros... Yo no nací en la casa, pero hay mucha gente que sí nació en la casa. Después de los cumpleaños eran todo en la casa y en la última fiesta también el velorio era en la casa. No había salas velatorias, no había salones de eventos, no había nada, ¿no? Todo se hacía en la casa. Bueno. Así que, bueno, si quieren recordar con alegría y con nostalgia nuestros tiempos modelos, porque nosotros también fuimos jóvenes en algún momento, ¿no? Fuimos últimos modelos. Y, bueno, ¿y cómo nos adaptamos a este mundo digital y de tanta fugacidad y tanto filtro, no? ¿Quién te acompaña en este espectáculo? Sí. Tengo una banda de lujo en cuanto a lo musical, que está Lucio Flores, que es mi compañero, mi amigo de hace muchísimos años. Me acompaña en todos los proyectos. Me acompaña también Juanja Álvarez en La Batería, un excelente baterista. Emi Sánchez en Guitarra y Voz también, que ha sido una revelación. Un montón de gente está enloquecida con el Emi. Y Jorge Cordero en El Bajo. Y tengo dos bailarines también, Yalo y Dani, que son las que me acompañan y me hacen la coreografía, ¿no? Pobrecitas, ellas han hecho lo que han podido. Bueno. Segundo participante de esta noche. Los segundos participantes de esta noche se llaman Rolando y Rodrigo Sánchez. En El Bombo acompaña a Fernando Guajardo. Ellos son padre e hijo. Rodrigo es el hijo menor de Rolando. Rolando es empleado de comercio. Pero Rodrigo va a orquesta escuela, como podemos ver, tocar violín desde que tiene 6, 7 años. Y mi pregunta es, ¿hay algún instrumento? ¿Hay otra cosa que te gustaría empezar a tocar, Rodrigo? Sí, el piano. De hecho yo quería ir a tocar piano, más por lo clásico y el violín para acompañar a mi papá para, bueno, por flores. Bueno, algo que ha caracterizado mucho este programa es que tenemos muchos padres e hijos. Como que ha sido bastante un ambiente bastante familiar. El tema que van a cantar son dos fragmentos de composiciones exitosas del repertorio popular folclórico argentino. Chicharra cantora de Leonardo Sánchez. Y en segundo lugar, Carpa de Salta de Juan José Sola. Una zamba carpera. Tienen dos minutos como todos los participantes. Sí. Tienen dos minutos como todos los participantes. Tienen dos minutos como todos los participantes. Falta, las vuelvo a recordar. Olor a carnaval, llama de albaca verde, olor a carnaval, carpa de la silla, campo cristano y la merced. Toda salta de fiesta, ¿quién pudiera volver? Toda salta de fiesta, ¿quién pudiera volver? Me gustó mucho, me gustó mucho, felicitaciones por el violín, la verdad que muy bien ejecutado el violín, es un instrumento que tiene que ser muy preciso para que suene bien y yo creo que lo has logrado. Y me encantó esta historia de papá y su hijo compartiendo la música, así que felicitaciones para todos y también al amigo del bombo. Felicitaciones, me gustó mucho. Juanca, ¿qué tenemos nuevo? Principalmente lo que estábamos hablando recién, los votos en el Congreso Nacional, lo que se dice hasta ahora que diputados radicales que votaron a favor del veto cuando fue lo de los jubilados, hoy estarían votando todos juntos en el radicalismo, hoy, miércoles, no tendrían los votos del gobierno, hoy. Hay que ver cuando empiecen a funcionar con los gobernadores si pueden cambiar esas intenciones. Muy bien, vamos con el tercer participante. Hoy vamos a ver el tercero y último participante de esta noche. Su nombre, Nicolás Delendati, tiene 14 años, viene del departamento de Santa Lucía, va al segundo año de la escuela Jorge Luis Borges y juega al futsal en el Club Pumas de Rivadavia. Es el menor de seis hermanos y ha empezado a incursionar por la música por motus propio. Canta desde que es muy pequeño y siempre me quedo con una frase que me dice y es, yo creo que los sueños se cumplen y el mío va a ser uno de ellos. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo bien. Contame quiénes te acompañan. Estamos acá con mis amigos Alan y Alex Montero y mi profesor de guitarra, Alfredo Chávez. Bueno, ¿y se juntan a ensayar? ¿Cómo hacen? Sí, la canción la estamos ensayando hace dos meses y vamos a ver cómo sale. Bueno, la canción que va a interpretar esta noche se llama San Juan por mi sangre, una canción de Ernesto Villavicencio, uno de los autores y guitarristas sanjuaninos que mayores aportes le ha realizado a la música y a la cultura cuyana. San Juan por mi sangre. San Juan por mi sangre. Pasear por los lugares donde pasé mi infancia, que mi vista se nuble al mirar la montaña y al pasar por la calle donde estaba mi casa, sentir que una guitarra toca una tonada. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está llorando de estar cerquita tuyo. Con mis seres queridos allí quisiera estar después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan. Con mis seres queridos allí quisiera estar después que Dios decida San Juan, San Juan. San Juan, San Juan. San Juan, San Juan, San Juan. Nicolás, yo creo que tenés una voz muy bonita, que estás comenzando con el cambio inevitable en esta edad, lo que hace que por ahí te cueste mucho terminar el final de la frase y toda la frase se termine cortada, pero es propio de este cambio que se te va a empezar a producir y que nos pasa a todos los varones. A los 3, a los 14, a los 15, pero bueno, es así, es la ley de la vida. Creo que tenés una bonita voz que debés cuidar en esta etapa que está comenzando. Sí, felicitaciones a los músicos, las guitarras muy bien acompañadas, pero yo te decía que esto que estás comenzando te impedía a lo mejor la frase, terminarla y articularla bien y hacer un poquito más fraseado este balsacito tan bonito y tan conocido. Bueno, quedan solamente 4 participantes para la próxima semana y completamos la ronda, de los cuales pasarían 3 y habría un invitado especial que lo va a decidir el jurado para completar los 18 participantes, que son los que van a entrar ya en la estancia semifinal. Es así. Señores del jurado, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a esta noche? Bueno, ha estado un poco reñida la decisión, decisión dividida. Ana Guadalupe Salas y Rolando y Rodrigo Sánchez pasarían a la siguiente ronda. Y a Nicolás, muy linda voz, hay que seguir aperfeccionando, pero no hay que bajonearse, hay que seguir adelante. Es un escollo nada más y hay que seguir. En próximos concursos, cuando tengas un par de anistos más, seguramente vas a estar acá nuevamente luciéndote. Muy bien. Don Segovia, esperamos verlo, que tenga el éxito de siempre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de encontrarme con los viejos amigos del jurado. Los viejos no, por favor. Retire lo de viejo porque si no me ofrecen. Antigüedad, Antigüedad, y con Daniel también el nuevo, ¿no? Pero bueno, un gusto encontrarme siempre con mis amigos. Recordamos. Domingo, 6 de octubre, 20, 30 horas, Teatro Sarmiento, Tiempos Modernos, entrada web y si no en boletería del teatro de 10 a 13 y 17 a 20. No vayan, no se vayan. Hay colas muy largas. Exactamente, vayan con tiempo, vayan con tiempo. Muy bien. Gracias.